Como necesito de tu amor para estar Y en cada mañana me levanto con ganas De olvidar lo malo que va atrás van a empezar A construir al lado volvamos a la cama No quiero hablar ahora de eso, prefiero Que aún me cuentes lo que sucedió en el resto Del tiempo que no te vi, ya van a ser las nueve No entiendo por qué todavía hay solo un yo Sé que pronto será como si no hubiera pasado nada Sé que pronto será como si no hubiera pasado nada Las cortinas quedaron mojadas, no sé Y en la ventana quiero sentarme a verte Quizás después me otorgues una tregua si quieres Por qué no vienes y ya me conoces y entiendes Oh, 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 oh Sé que pronto será como si no hubiera pasado nada Sé que pronto será como si no hubiera pasado nada ¡Suscríbete al canal!